Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver tres amuletos de protección. Primero, Veldismang, el que aumenta el poder. Este simbolismo era comúnmente utilizado para generar protección de energías negativas, también para asegurarse de que las malas intenciones ajenas no nos afecten contra la enfermedad y también a la hora de portarlo para asegurarse un viaje seguro. Actualmente se lo consagra con estos fines y se lo coloca detrás de las puertas de ingreso al hogar. Número 2, Scragham, la voz germana, el casco del temor. Este simbolismo en realidad tiene un vínculo con el Eje Halmor, que si te perdiste ese video, porque esta es otra forma de Eje Halmor, si te perdiste el video acerca de Eje Halmor, acá las tarjetas, acá arriba te lo voy a dejar. Pero en este caso también es una forma de invocación de protección de Eje Halmor. Pero se cree también que tiene ese vínculo con el círculo sagrado y por lo general era utilizado, grabado en los espacios consagrados para generar dicha protección en espacios dedicados a rituales, a prácticas oraculares, al ritual de la lectura y en recintos sagrados. Interrumpo un segundo este video para decirte que podés encontrarnos en todas las redes sociales desde las cuales nos conectamos, compartimos, charlamos y también desde la página web que es eloraculadasrunas.com, donde ahí tenés no solamente guías para descargar, sino de que voy subiendo semana a semana montones de artículos al respecto del mundo de las runas. Continuamos con el video. Y por último, tres, tenemos también otra forma de Eje Halmor, que es esta que ven acá, que tiene que ver en realidad con la protección. Esta en particular era grabada principalmente en cascos y más que nada en escudos. Es común verla en escudos antiguos buscando generar protección y generar temor y alejar a los enemigos y alejar a las personas con malas intenciones, generándoles temor. Y si bien el Eje Halmor es más conocido, esta es la que actualmente se utiliza más que nada en lo que son amuletos para colgar y para generar la protección en nuestra vida, frente en el día a día y en nuestro campo áurico, como decimos, frente a las malas intenciones, a las personas negativas o aquellas que nos quieren hacer daño. Por supuesto, de que todos estos simbolismos deben ser previamente consagrados. Tenemos que hacer la consagración, nuestro vínculo, darle el soplo de vida. Recuerden que siempre es fundamental para activarlos y consagrarlos de forma apropiada. Que al respecto, si no sabes cómo consagrar, recordá que ya hicimos un video al respecto que te lo voy a dejar también ahí en las tarjetas. Así que espero de que este mini video al respecto de estos tres simbolismos, que me resultaba sumamente interesante que los tuvieras en tu libro de sombras te haya aportado. No te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguna actualización y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashwords y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web. No te olvides, por supuesto, de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias!